¡Suscríbete al canal! ¡Nada de nada! ¡Un muerto de hambre! Bueno, pero tampoco consume, que es una ventaja. ¿Y a ti quién te va a mantener? ¡Princesa! Porque me da a mí que esté, no te paga los caprichos. Habíamos pensado en quedarnos en mi cuarto. ¿Qué, qué? Bueno, solo hasta que nos salga un curro, papá. El fiambre se lo se queda en casa. Mamá, como le vuelva a llamar fiambre, te juro que me marcho. ¡Fiable! ¡Mamá! ¡Paco, por Dios! Si es que ya está bien de mamarrachadas. Que el año pasado fue el marica ese de la cara blanca, que la dejó seca. ¿Vos ves, coño? Que parece que no te acuerdas que tuvimos que donar todo sangre para quitarle la anemia. Y antes, el tío ese peludo que solo gruñía, que le rajó toda la espalda. ¡Ay, papá, pero que ahora es diferente! ¿Qué quiero aquí? ¡Que te lo prometo! Que se acabó, Clarita, ¿me oyes? Que me dan náuseas solo de pensarlo. ¡Pues no estoy embarazada! ¡Me cago en la puta! ¡Meñado el fiambre! ¡Tente, Paco, tente! ¡Fuera! ¡Fuera, Lordo! Eres un animal. ¿Te duele? Ahora mismo estás pidiendo hora al médico para abortar. ¡Pues no! Porque nosotros no somos de esos y estamos a favor de la vida. ¡Pues a vivir a la calle! Pues te vamos a demandar. ¡La madre que lo parió! Clara, por Dios, parece mentira. El mamá no lo sabía. Nunca hablamos de fútbol. ¡Ahora sí que me has ganado, cabrón! ¡Pizca al Barça! Siéntate, chaval. Que el Xavi está ahí que se sale. Hola, hija. Pues yo lo he perdido. Para uno que le gusta el fútbol en esta casa... Porque me da a mí que el chupasangre es ese. Y el lobito eran de la cena de enfrente. ¿Tú me entiendes? Voy a hacer la cena. ¿Se queda? Yo que sé, mamá. Yo que sé. Yo que sé. Yo que sé. No, 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 no. ¡Gol! ¡Del fútbol! ¡Del elto al disco y al disco al no del sol! ¡Del fútbol! ¡Del fútbol!